¡Ey! Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela y los que en algunas ocasiones nos causan un poquito de incomodidad visual. Miren, fíjense esta noticia, ¿no? En el hospital Pérez Carreño de Caracas, el lavado de manos se hace contra el coronavirus o contra el COVID-19, se hace con tobos. El lavado de manos se hace con tobos. ¿Qué tal? ¡Ja! Venezuela nunca nos va a dejar de sorprender, pero sí, en efecto, en el Pérez Carreño... Bueno, recordemos además que en Venezuela desde hace mucho rato, desde hace varios años, se ha visto el problema de que no hay agua en el país. O sea, el 80% del territorio nacional tiene problemas con el suministro de agua. El otro 20% pues vive en Miraflores. La realidad es aplastante e inocultable. Basta con solo caminar por cualquier pasillo de los hospitales de Caracas para confirmar que la cifra dada por Julio Castro a principios del 2020 la padecen a diario sin excepción pacientes, familiares, médicos y trabajadores. Es importante resaltar que el 70% de la infraestructura hospitalaria en el país no cuenta con el servicio de agua potable. ¿Sí? En efecto. O sea, no es solamente la ciudadanía del país, no solamente el pueblo tiene problemas de agua, los hospitales también. Y entonces, si una institución médica no tiene agua, ¿cómo asegura el bienestar o cómo asegura la salud de los pacientes? Entonces, ya por ahí empezamos mal, ¿no? Preocupados por la pandemia del coronavirus, médicos del hospital Miguel Pérez Carreño nos envían a la cuenta de Carauta Digital fotografías de cómo se encuentran distintas áreas. Pipotes de agua en cada rincón. O sea, algo tipo un baño de carretera, un baño cuando tú vas viajando de Caracas a San Cristóbal o al sur y ya te paras un momentico en Cogedes, en Lara y ves los pipotes de agua. Bueno, así están los hospitales. En efecto, principalmente el Pérez Carreño. De hecho, estos pipotes de agua están en cada rincón de las habitaciones, baños, hasta en el pabellón de los trabajadores. Ellos de aquí es donde almacenan su agua para tener cómo lavarse las manos y limpiar los pasillos. No, porque ese es el otro colmo. Entonces, para lavarse las manos utilizan los mismos pipotes de agua con los que lavan los pasillos, lavan infraestructura. Estamos mal. Estamos muy mal. Yo no entiendo dónde vamos bien, dónde vamos muy bien. O sea, empecemos por allí, ¿no? Las paredes y pisos se exhiben con suciedad y la ausencia total de materiales de limpieza, como el cloro, que es básico y en Venezuela que un hospital no lo tenga, pues, es malo. Y que un hospital no tenga es un milagro. Pero, así es de grave está el sistema hospitalario. Entonces, ¿cómo pretenden combatir el coronavirus? Uy, está rudo. Está muy rudo. Pero bueno, ya va. Nosotros todavía tenemos muchas más fotografías que compartir. Como estamos viendo acá, vemos cómo está la infraestructura del Pérez León, del Hospital Pérez de León de Caracas. Del Pérez Carreño, perdón. Allí vemos fotografías de, no sé si la podemos enfocar, de pipotes de agua. Aquí hay uno naranja y uno negro que está en un rincón de un pasillo del hospital. También, al principio de la página, podemos observar cómo en un baño, en un baño, o sea, en un baño, la poceta, al lado, tiene una cantidad de termos de agua o de perolitos de agua para poder lavarse las manos, echarle agua a la poceta y hacer cualquier otra cantidad de necesidades que los médicos requieran acá. Ah, me imagino que hasta limpiar los implementos de trabajo. Vean esta foto. El mundo que nos está viendo ahorita en hechos internacionales. ¿Qué les parece? Esto no es un chiste. Esto no es una película. Esto no es ficción. Es la realidad de lo que un país está atravesando. Y de paso atravesando en plena pandemia, ¿no? Bueno, también entre las otras fotografías que podemos observar, si seguimos bajando un poco más, un poco más, un poco más, bueno, vemos que al lado del baño, lo que debería ser un pote de basura o dos potes de basura, pues se convirtieron en potes de agua, en tobos de agua, donde tú colocas los desechos después de ir al baño. Ah, no, ahora se utilizan como tobos de agua. Este fenómeno, esto que ustedes están viendo es una realidad o la realidad de un país, no solamente de un hospital. Muchos venezolanos de a pie padecen de este problema. Y es algo muy delicado, porque como le decíamos, la infraestructura de agua en todo el país está completamente deteriorada. Al igual que el sistema eléctrico. Entonces, con estas fotografías, ¿ustedes qué piensan? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen familiares en Venezuela y que tienen muchos años fuera del país y no saben o no están tan conscientes de la realidad aplastante que tiene Venezuela en este momento. La red hospitalaria está hecho un desastre. Ahí ustedes lo pudieron ver. Es más, si repetimos las fotos, aquí las vemos. Miren, miren, ¿cómo pueden almacenar agua en un tobo? En tobo, en un hospital. Se supone que deberían tener por lo menos unos tanques de agua. Bueno, cuando llegue el agua, se llenan, se surten. Y si no hay agua, pues no importa, no hay problema. Tenemos la reserva del tanque. Ah, no, pero es que ni para tanque hay. Ni para tanque, ni para un tanque de agua, algo tan esencial en un hospital. Ah, no, no importa, agárrense las botellitas de refresco, agárrense los tobos de basura. Y eso se llena, ni hay, sí, ya tenemos. ¿Qué manera de resolver es esa? Y estamos hablando de la ciudad capital de Caracas. Imagínense cómo está el interior del país. Otro titular que yo quiero compartir con ustedes es que... A puertas de los hospitales, centinela de pacientes esperan horas para ser atendidos. Horas. Ir a un hospital o ir a cualquier diligencia en Venezuela es un calvario. Es más, hasta para morirse es un calvario porque tienes que hacer una cola eterna para que te entreguen el cuerpo del familiar o para conseguir el velatorio, armar el velatorio, conseguir el ataúd. Si logras comprar un ataúd, además, si tienes seguro que el seguro te responda. O sea, es algo demasiado, demasiado complicado. Vivir en Venezuela es sumamente complicado. El Ministerio de Salud de Venezuela designó, escuchen bien, 46 centros y hospitales centinela para atender los casos del COVID-19. La enfermedad por el nuevo coronavirus que se presenta en el país. Escuchen nuevamente la cifra. 46 centros y hospitales. ¿Por qué esperar a que esta pandemia toque a Venezuela para poder reactivar esos 46 centros y hospitales? Porque no se hizo antes, cuando sabemos que la situación en el sistema de salud en el país está precaria, complicada. A estas alturas, todavía en un hospital, es que es inconcebible, ¿saben? En un hospital, a estas alturas de la pandemia, todavía no han resuelto el tema tan esencial como el agua. No, y ni les cuento el sistema eléctrico, el tema eléctrico de un hospital, que es sumamente más complicado todavía. Muchas personas han quedado en plena operación porque se les va la luz en quirófano. Y recordemos que en el quirófano hay máquinas respiradoras, respiradoras artificiales, tal y qué sé yo. Y las personas ahí quedan. De hecho, ya los médicos están tan acostumbrados a esto que han desarrollado técnicas para salvar al paciente aún cuando no hay luz. No son unos héroes, nuestros médicos. Por favor, claro que sí. Y hay que reconocérselos. A puertas de un hospital se encuentra una paciente, Daisy Beltrán. Ella cuenta, relata cómo intentó que le prestaran el servicio hospitalario en tres diferentes hospitales de Caracas sin éxito. En la última instancia o en la última instancia se dirigió a lo universitario, donde tampoco pudo ser atendida a pesar de indicar que desde hace unos días presenta los síntomas similares al virus COVID-19. Tuvo que tantear por varios hospitales. Por tres diferentes hospitales. ¿Cómo lo ven? ¿Tres hospitales? Ella está diciendo que posiblemente tenga coronavirus y todavía no la atienden. Estamos bien. Estamos muy bien. Vamos muy bien. Realmente vamos muy bien. La situación del país se está saliendo de las manos. Definitivamente esta situación se está saliendo completamente de las manos. O sea, y si así es el caso de ella, ¿cuántos otros pacientes no estarán? De hecho, en una locución Nicolás Maduro dijo que debemos estar preparados. Por cada caso de coronavirus debemos contabilizar 33 casos más o 27 casos más. 27 casos más por cada caso de contagio de coronavirus. Hasta el sol de hoy van más de 33 casos confirmados para el día de la grabación de este programa. 33 casos confirmados. Si multiplicamos eso por 27, es una cifra muy alta, ¿cierto? Altísima. Entonces, ¿qué está haciendo la revolución bolivariana bonita de Chávez y todo aquello para combatir esto? Esto es preocupante. Esto es preocupante. Incluso ya también hay rumores de que Diosdado puede estar contagiado por el haber compartido con un francés que llegó hace poco a Venezuela y que posiblemente tenía el contagio de este coronavirus. Somos Hechos Internacionales. Recuerda que nos puedes ver en YouTube y Facebook como Hechos Internacionales. Allí podrás estar enterado de toda la situación que ocurre en Venezuela. Estemos atentos. ¡Gracias!